a batman el personaje con mejores películas que ha dado el género porque es tú ahora piensas las mejores películas de género se te vienen las de nolan es probablemente se te pueda venir para ciertos amantes batman vs superman de batman está allá y bueno luego el resto pero que vamos que incluso la batman de tim barton fue una película muy importante muy querida y una gran película de hecho es la batman de todas más cómica era la más fantasiosa de todas si se llama fantasiosa es la que me parece a un cómic de batman sin embargo no oran optó por lo realista más rips también en una gran parte batman vs superman es un poco una mezcla más espectacular quizás y más con un tono muy dramático maduro hemos tenido muchas versiones y hemos tenido muchos batman no muchos batman hemos tenido a val kilmer hemos tenido a john clullin hemos tenido michael keaton hemos tenido a ben affleck hemos tenido a christian bale hemos tenido ahora robert paddy son cacalla bocas vamos a hablar de los más importantes que son rato y los tres últimos los otros los válvamos de valkin medio y los clullin que decía algo no tampoco se les metió porque no podía estar ahí o sea porque esas películas en que van juntas las cuatro o sea son el mismo universo lo que pasa es que no estaba ahí con michael keaton tuvimos uno televisivo de serie pero bueno lo dicho entonces mi resumen es para mí el número uno para mí para mí para mí mi favorito es pattinson a mí pattinson me ha impactado mucho vale pero falta mucho falta mucho por verde pattinson vale creo que es injusto creo que aquí es gusto personal vale que el más querido a día de hoy es christian bale eso está claro yo siempre que he visto encuestas y demás siempre gana aquí están bases me parece normal porque es el más completo diría sin embargo por ejemplo es el que para mí tiene peores trajes con diferencia pero bueno creo que es un gran bruce wayne creo que es un gran batman creo que es el más completo ben affleck es el más espectacular el más comiquero eso no cabe duda es el más que lo ves y dices este pago me va a partir en tres y robert pattinson es un batman yo diría muy personal creo que es el batman más íntimo que se ha hecho y un batman que que ves y te está viendo qué es lo que yo creo que ha hecho que la gente como yo se enamoré y quito bueno pues vamos a decirlo fue un gran batman vamos a decir de alguna forma necesario es la palabra más necesario para dejar el testigo cara al futuro si eso es lo que tuvieron en esa época al fin y al cabo son el 89 eso de ese impacto el mejor adaptado a nivel cómic yo ya me mojo por lo que yo entiendo creo que es injusto decir uno porque si nos vamos a un batman detectives que diríamos robert pattinson pero yo creo que es más comiquero diríamos ben affleck diríamos ben affleck hay uno hay uno que claramente a ver qué pensáis perdón termino y ya habláis vosotros vamos a empezar por para que se que la solución con el tema batman no termina termina que querías terminar y te corta ya está que era un poco mi presentación yo siempre hablando un poco de cada mañana os toca a vosotros cuál es vuestro favorito de cada uno cual destacáis vuestra opinión de batman a ver mi opinión todos a ver de estos cuatro que hemos mencionado yo creo que todos tienen algunos elementos unos más que otros en los que tú reconoces a batman más allá del traje evidentemente el traje y claro no llega es como si me ponía el traje de batman también puede ponerme el traje de batman y empezar a soltar chascarillos miraba batman no evidentemente más allá del traje y aspectos en los que en cada una de estas adaptaciones tú puedes ver algo de batman creo yo del universo batman ahora bien para mí hay uno de los tres que si nos vamos al menos desde mi punto de vista sin ser yo alguien muy entendido vale porque álex seguramente entenderá más que yo de hecho a ver qué opina él pero hay uno que está peor adaptado claramente que es el de christian bale el de christian bale el de christian bale tiene probablemente a nivel cinematográfico tiene la mejor película pero esa película en esa película yo no me canso de verla porque a mí me encanta el caballero oscuro probablemente a nivel cinematográfico sea la mejor película que se ha hecho del personaje hasta ahora a nivel cinematografía pero es por ejemplo yo no veo gotham por ningún lado en el caballero oscuro yo puedo entender que tú hagas a ver yo entiendo la el punto de la grandeza de batman es que hemos visto distintos tipos de enfoques cosa que le vendría también bien a superman y que a la gente aceptase eso más en superman que parece que no se acepta con ese personaje pero eso es otro debate pero con con batman por ejemplo aquí no yo no reconozco gotham por ejemplo de una ciudad espera que es un batman muy realista y es una lástima porque yo recuerdo cuando fui al cine a ver batman begins que en batman begins esa esa esencia que tiene gotham en los cómics de una ciudad decadente depresiva todo eso yo no lo atisbe en batman begins y batman begins para mí de las tres películas es la película más batman de las tres con diferencia con diferencia lo que pasa es que en la segunda película narrativamente es una salvajada el guión es una salvajada el joker y el giletcher es una maldita salvajada porque la película es él la película es él se come la película el solo entonces tapa batman tapa batman perfectamente lo pone lo pone a su nivel en la escena del final ese ese plano del joker dado la vuelta y el plano se va girando y lo pone a la misma altura que batman eso es una declaración de intenciones sí 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 y es una de la parte de los puntos fuertes pero fíjate que el de quito tiene es el más comiquero la ciudad gótica es digamos la más fantasiosa de la etapa más que está más fantasiosa de los cómics o que todos tenemos más identificado y luego por ejemplo tienes al ben affleck y visualmente es el más que está mejor adaptado visualmente sin ningún lugar a dudas y luego tienes el de patinson que por ejemplo patinson tiene una virtud que es que probablemente tenga la mejor para menos para mí aunque tiene su toque realista pero para mí tiene la mejor gotham que se ha visto jamás en la facción la mejor porque madrid tuvo la certeza de tratar a gotham como un personaje más que es lo que nos había hecho hasta ahora entonces un gotham es un personaje clave dentro de la propia película la primera película de tu batman es sacarse la polla y ponerla encima de la mesa es es muy botan ark and night de hecho se hicieron comparaciones con las fotos pero sin ser tan fantasiosa para mí ya te digo si yo me tuviese que quedar con un batman favoritos y lo tenéis aquí o sea mi batman siempre siempre es muy complicado que alguien venga a desbancarme a bat flick porque pat flex fíjate esto que hablamos de las adaptaciones y libres hay una cosa que hace fantásticamente schneider que yo sé que tiene muchos detractores pero es que coge elementos básicos del personaje vale y luego hay otros que en narrativa los maneja de una forma para mí brillante para otros seguramente no que es utiliza la transgresión como elemento fundamental en su narrativa en el caso de bat flex lo que hace es de construir uno de los elementos fundamentales de batman que es no matar vale le da una vuelta de tuerca le da una explicación le da profundidad que es algo fundamental mira hay un cómic a mí me encanta no no es de batman pero en de lópez no por ejemplo hay un cómic en los que en el que se le da una profundidad en un conflicto al personaje que es el viejo logan por ejemplo vale se le da un conflicto se da un tratamiento tan maduro ya no solamente por la brutalidad que hay en ese cómic sino por por el trata por la seriedad que tiene esa historia y yo creo que el de el tema de bat fleck y el tema de superman por ejemplo en esa película lo grande es que les dan un conflicto real profundo además extrapolando digamos una situación real verídica de cómo nos sentiríamos si viésemos unos personajes así y con benafley coges un elemento que es básico en la en la mitología digamos de batman le das una vuelta de tuerca y le das una explicación que eso culmina en el momento climas del momento marta que sí que es verdad que en diálogo es muy criticable en diálogo pero se utiliza digamos la redención del personaje de batman se produce a través de la humanización del personaje de superman de ahí que por ejemplo aunque ese tipo de elementos rompan un poco con el cómic en la historia tienen su explicación y al final tú vuelves a construir ese personaje que luego por ejemplo en las acciones de justice league ya ves más ese batman digamos más cómic vamos a llamarlo o que recupera esa esencia en ese aspecto yo creo que por ejemplo el de pattinson y con eso termino sí que es verdad que el de pattinson se criticó mucho que no le vemos esa actualidad esto es muy clásico en este tipo de personajes que no le vemos la actualidad clásica de batman bruce wayne pero yo por ejemplo creo que tiene todo ahí no estoy de acuerdo el problema es que no se vio apenas a bruce wayne que no es lo mismo que no ver la dualidad porque porque han optado por hacer un batman joven que rechaza ser bruce wayne es que bruce wayne no sale en la peli ya sale en el momento del funeral y lo hace porque es un funeral y tiene que ir obligado pero es que bruce wayne en sí mismo no existe en la película y me parece una decisión acertada porque es un chico es un tío que es un emo depresivo de hecho se quiere suicidar él quiere morir lo dijo marris en entrevistas marris dijo he optado por un arma por una por un traje armadura porque es el batman que más golpes recibe lo pega una escopeta señala de un escopeta se inyecta claro pero porque es un batman depresivo o sea es un zombi viviente y es interesante yo me cabrearía si no hay un desarrollo y en la segunda peli sigo sin ver a bruce wayne entonces digo entonces qué pasa aquí te iba a decir ahí está entonces creo que a nivel narrativo yo creo que a nivel objetivo también es el batman que más promete ser el mejor que se ha dado por la narrativa que pueden abarcar cara al futuro que me da pena por afle porque yo quería haber visto la peli de ben affleck porque el problema que tiene el batman deben afleck que yo le veo es que es un batman hecho ya yo quiero ver antes yo quiero ver al afleck un poco antes es el más espectacular es el más comiquero es impresionante tiene la mejor escena de acción de todas pero me falta me falta metraje de aflec donde está el metraje de me explico no si el tema es que a ver yo entiendo pero aparte esa es la grandeza que han tenido las adaptaciones en el faction que tienes batman distintos no un balman hecho un mamá primero y yo iba a defender fíjate porque se criticó mucho yo voy a defender la actuación de pattinson en porque mucha gente dijo no es que tiene la misma cara yo digo vamos a ver el actor quizá muestra menos registros pero eso es cuestión y esto estoy de acuerdo contigo es cuestión del planteamiento es decir tú lo has dicho muy bien es un batman que está por hacer que todavía no tiene definida esa dualidad clásica del personaje en los cómics entonces es lógico que un batman un poco no te va a decir si suicida porque hace cosas un poco suicidas entonces realmente no es normal que hagan ese planteamiento porque quieren darle un recorrido a muy largo plazo entonces si ya me presentas como hiciste con bale que con bale es pam 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 rápido ya lo tenemos y yo eso no lo quería volver a ver entonces yo entiendo que matt reeves diga no quiero hacerlo de ben affleck y no quiero hacerlo de bale porque con bale fuera rápido y corriendo entonces yo entiendo que si vamos a tener series vamos a tener más películas seguramente yo creo que hasta más una trilogía es totalmente normal que el batman que plante no esté definido diga esa dualidad no esté tan definida yo sólo defiendo y creo que fue un acierto perfecto yo creo que se ha quedado clara tus puntos muy buena muy buen análisis para alex ton rollate lo que quieras te toca sino a mí lo que me lo que me gusta mucho del batman de pattinson es el atrevimiento que tuvo matrips porque ya básicamente matrips esto la gente no lo dice porque a lo mejor no lo han leído tal pero desde mi punto de vista madrips aparte de adaptar batman ego adaptar en cierta manera el largo halloween digo en cierta manera porque no tiene nada que ver también adaptaba batman cataclismo y va a adaptar yo creo batman tierra de nadie o sea batman cataclismo hay una explosión en gotham y gotham se divide en sectores se inunda vale por esta explosión que es lo que ocurre en el final que es lo que pasa que luego en batman tierra de nadie gotham está dividida en secciones en sectores que tiene cada uno de los villanos tienen varios villanos entonces dentro de este universo yo creo que lo que va a hacer más rips es eso que aprovechando esta inundación va a haber algunos villanos que se adueñen de sectores y batman va a tener que liberar estos sectores o va a tener que estar más pendiente porque los villanos han aprovechado esta inundación para eso precisamente entonces esos dos cómics matrips se los ha leído y los guionistas y han ido a adaptar esta historia que me parece súper interesante entonces qué es lo que creo que veremos por ejemplo en la serie del pingüino creo que vamos a ver parte de esta inundación vamos a ver cómo influye dentro del pingüino y cómo se convierte ahora en el capo número uno de dentro de gotham no vi muy no me informe muy bien de lo que era pero creo que va que iban a estar involucrados también los hijos de falcone sí o sea la narrativa básicamente lo que se dice es que va a ser la hija de falcone a decir tú qué coño haces aquí fuera aquí pingüino ya está no y es que lo que estás comentando que te estás exactamente y yo creo que la siguiente película vamos a tener obviamente a harvey dend lo vamos a tener y vamos a tener a maroni de vuelta en gotham ahora que no está falcone va a volver maroni que eso yo creo que va a ser muy muy importante para que se puede dar contexto un poco maroni maroni era el capo número uno de la mafia de gotham y después de que maroni se se fuera y no estuviera en gotham ahí fue falcone el que se adueña de todo entonces ahora que falcone no está intuyo que volverá maroni maroni en los cómics para que te hagas una idea es el que le tira ácido en la cara harvey dente medio del juicio y le convierte en el monstruo que acaba siendo es maroni el culpable entonces yo creo que en la siguiente película si aparece maroni vamos a tener a dos caras es lo que a mí me gustaría porque ahora que gotham está en este estado yo creo que el hecho de que aparezca harvey dente ahora sería muy buena idea yo creo que no nos desviemos patman tu favorito cuál te gusta más cuál es mejor adaptado a mí el que más me gusta es el de patinson ahora mismo o sea a mí me parece que es el que ha adaptado mejor la psicología del personaje el que ha tratado a batman como lo que es bruce wayne es un enfermo mental eso es así y es el que mejor ha tratado este este tema y aparte que yo considero que a nivel cinematográfico ha sido la película más tratada con más meticulosa a la hora de todo y la que ha sido más medida en todos sus aspectos a yo veo de batman y veo una película que está calculada o sea calculada al milímetro que tiene una premisa que a mí me encanta no me canso de verla y sobre todo unos personajes que se nota a leguas la evolución que van a tener o sea a mí como batman me parece el mejor universo y sobre todo porque es lo que he dicho antes la gotam de batman es un personaje más y es un personaje que va a estar evolucionando junto a la bruce wayne junto a batman en todas las pelis y los villanos y los villanos que son los villanos yo estoy yo con el proyecto que más me emociona es arcana silu es que escucha me volviendo a batman y ahora hablamos de este segundo opinión rápida de bale de quito y de y de áfrica rápida a ver a mí quito me gusta como batman es muy comiquero eso es indiscutible y a mí me parece que mola mucho la gota en que se nos presenta es muy timbarto en todo el batman de bale me gusta o sea me gusta mucho el batman de bale yo diré que la escena del interrogatorio me parece la más batman de todas pero es lo que decía para el agotan de bale a mí no me gusta no me gusta porque no no es gota para mí no es no es así y luego el batman de afle que es el batman que pudo ser y por desgracia no va a poder ser porque tenía un futuro brutal este batman y me da mucha pena que no lo vayamos a poder ver nunca como lo que podría haber sido realmente es el batman en final lo que os digo que yo veo un cómic y digo este es el de afle porque encima tiene hasta aflec la cara cuadrada es el batman de dar night returns totalmente además y físicamente además es por eso le he dicho al pare que si lo que hay de batman de aflec es la hostia nadie lo duda pero me falta y algo hay falta 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 que le hubieran dejado que le hubieran dejado a ben aflec hacer su peli con joe manganielo y de esto pero eso ya no va a poder ser no lo vamos a ver eso por desgracia vale chicos alguien quiere comentar algo más de bueno pare tú creo no sé si has dado opinión de quito no rápida sino de quito si lo he dicho que es que estigamos lo más con digamos que la versión de gotham más fantasiosa digamos un poco más si la más comiquera si yo te diría de lo que estamos hablando de los villanos que fíjate lo interesante que puede ser que para porque se nota que el joker junto con riddler van a hacer migas lo interesante que sería que aquí sí que veamos algo parecido a largo halloween que es que todos los villanos vayan a por batman ya eso tú imagínate una escena de joker del pingüino de riddler y de varios villanos juntos ahí para para dar sedustias con batman no pero si tuviese que adaptar un villano para la secuela yo adaptaría al espantapájaros o sea porque hacerle pero esto para más a futuro porque hacerle revivir a bruce wayne sus miedos después de que sea un bruce wayne que ya se ha ido reformando sería la hostia o sea sería la hostia una película con el espantapájaros podría ser una maravilla sería muy interesante y haría desarrollar mucho al personaje de patinson pero bueno yo creo que es un buen momento para ser fan de batman con todo lo que está por venir el universo más riffs y creo de nuevo como ha pasado con spiderman que hemos tenido grandes batman todos a excepción de val kilmer y yo creo que no me gustan que bueno yo creo ni tampoco como va más maduro a mí van kilmer no me desagradó de val kilmer no es tan mal pero lejos de estos pero bueno lo dicho ojo patinson tiene potencial para ser el cárcel a la cárcel parece si tiene potencial para ser el mejor porque tiene todos los ingredientes esperemos y lo aprovechan bien pero de momento al principio pinta bien si yo creo que va a serlo y mal no va a fallar bueno cerramos tema de batman vale perfecto